¡Vamos a presenciar el juego más importante, más significativo de la danza de pluma de la laguna, la pelea de la Malinche con la danza de Jardines del Sol, San Juan Diego y la danza de pluma del ejido San Agustín. Este juego simboliza la lucha de conquista entre los españoles y los indígenas. No propiamente es la pelea para ganar la Malinche, sino representa y simboliza la lucha de conquista entre los indígenas y los españoles. Por eso vemos que el que lleva el bastón que representa al Cortés, a Hernán Cortés, lleva la Malinche. El que le disputa la Malinche es el Monarca o el Moctezuma. La Malinche es el Mundo. ¡Gracias! 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 Roberto J. Rangel, saluditos Julio Mercado, saludos ¡Déjalo! ¡Déjalo! Fernanda Gallego Saludos hasta Matamoros Matamoros su abuela Armas Armas ¡Gracias! Fernando Castrueta, Hernandito, saludos hasta La Paz, Lorena, Medellín, Vázquez, saluditos, José Ángel Castillo Ávila, saludos a tu hijo Antonio Castillo, 11 años, felicidades, hasta allá está Gómez. A la Danza del Rastro, en el Cerro de la Cruz, Apaches de San Miguel, saludos. Julio Mercado Reyes, saluditos. Oscar Campos, saludos. 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 ¡Gracias! 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 ¿Quién es? Techi ¡Mándale un saludo! ¡No te dejan tocar! Bueno, ándale pues Ejido La Paz, municipio de Torreón, Coahuila Fiesta de San Agustín Ándale, pero usted la mató Sí, no, yo no, yo estoy grabando Pues andaba en el medio Vamos a ver quién mató a la malincha No, 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 yo estoy trabajando Yo estoy trabajando Julio Mercado Reyes, tócale Esta es la primera parte Lo que presenciamos fue la pelea La muerte de la malinche Ahora los viejos buscan ¿Quién mató a la malinche? 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 ¡Quién mató a la malinche! Motos de montaña Pequeño ¡Gaby, ponlo aquí un ratito más! ¡Ay, no, espérate aquí! ¡Me puedo roger! ¡Te quiero mucho! ¡Tira aquí! ¡Aquí! 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 Ejido San Agustín 28 de agosto fiestas patronales con la danza de pluma de San Agustín y de Jardines del Sol estamos presenciando la pelea la muerte y el levante de la Malinche ¿A qué se dedican? ¡Ah, pues! ¡Ahí está! ¿Qué? ¿Ya se fue la luz? ¡Válgame Dios! ¡Ya está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Vamos a presenciar el entierro de la Malinche esta parte de este juego se le llama el entierro ¡Ahí está! Agustina Fernández ¡Qué bonito regalo! ¡Ándale! ¡Es tu cumpleaños! ¡Hasta Venecia! ¡Tenga! ¡Venca la salas a un lado! ¡A las niñas! ¡A las niñas! ¡A las niñas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Julio Mercado Reyes! ¡Saludos al guapo de tu hijo! ¡Vamos! Gustavo Lugo, saludos Ándale de ahí Trata de tomar una de así para arriba, para abajo Acércate y luego de arriba para abajo Pero allá acércate Extiende los bracitos y de arriba para abajo ¡Vamos! 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 ¡Omar Arquijo! ¡Saludos! Ándale 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 esta parte del juego como les mencionábamos fue el entierro de la Malinche a continuación vamos a presenciar el levante de la Malinche este juego se compone en varias partes pelea, muerte, entierro y levante de la Malinche ¿vas a meter el levante? tú ya métale pues ya para qué le damos tanto de una vez vámonos vámonos, vamos a tocar el levante la Malinche, válgame Dios y María Santísima ¿a qué se dedican o qué? tirar rostro nomás pues otra igual vámonos, levante la Malinche ¿cómo es? vámonos eso mero solas, solas, solas vámonos la Malinche ¡Suscríbete! 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 y y ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡De Matamoros! ¡De la bajada del sector 3 de Maravillas! ¡Del Galeme! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tómame una foto, no manches! ¿Ya? ¡A ellos! Angélica Luna, saludos para tu mamá, San Juan Arrocha, por el día de los abuelos. Saludos para la anza de pluma, elegí los santos niños de arriba. Unas admiradoras aquí. Saludos para tu mamá. Saludos para tu mamá y tus abuelitos. ¿Para tu mamá? Ah, para tu mamá. Ándale, pues. Saludos para quién. Saludos para tu morrito. Mándale saludos a tu morrito. Dile, aquí estoy, mi amor. Bueno, terminamos la pelea de la Malinche. Regresamos.